Toyota Hilux Grandes Fuertes Y realmente confiables Son los tres términos que definen a una Hilux O una Pickup que desde 1968 Está haciendo historia dejando una marca en nuestros corazones A sus inicios la camioneta sorprendía con su elegante diseño Y fue hasta el 2004 que llegó a lo que hoy en día conocemos Una Pickup de gran aspecto Que cautivaba a todo aquel que le veía pasar Por eso que hoy le hablaremos Sobre las características más importantes que han evolucionado en la Toyota Hilux Empezando con su excelente motorización Y a su imponente marco que dice presente Desde el año 1987 Cuando me refiero a su marco Me refiero a su inigualable chasis reforzado El cual no se parte por la mitad como el de una Ford Ranger O una Nissan Frontier Que en distintas ocasiones Donde se requiere mucha destreza Dejan a todo el mundo decepcionados Como pueden ver en pantalla La Toyota Hilux ha sido siempre capaz de llevar una tonelada en su cajón trasero Con cargas como la que ven en este video Repletas con bloques de cemento ¿Y cómo hace esto posible? Esto es debido a que esta camioneta Tiene un chasis de acero forjado Completamente encajonado De ultra alta resistencia El cual impide la deformación mecánica Junto a un sistema que impide que el agua se aloje en el chasis Y produzca una molesta corrosión Para demostrar esto Le traemos un magnífico ejemplo Como podemos ver esta Hilux A la cual le ponen bloques en su cajón Fue construida en el año 1989 Y esta prueba se la hicieron en el año 2021 O sea, casi 30 años después El chasis de esta camioneta sigue literalmente intacto Mira tres tipos de secciones Utilizados para la construcción de un chasis Comúnmente en la Hilux Se utilizan tubos totalmente encajonados En acero de ultra alta resistencia O full boxed frame En esta imagen En la sección rotulada con la letra A Se muestra este tipo de estructura La cual hace que esta camioneta Sea más resistente y duradera Por el contrario En el lado estándar americano Normalmente las camionetas Utilizan canales en forma de C O C-Channel Como puede observarse En las secciones B y C De la fotografía Claramente el clase A Es mucho más resistente Este tipo de chasis es tan bueno Que lo usan los camiones bestiales Como los camiones Ford Super Duty Y la Toyota Tundra Lo mejor que he visto Cosa que debería implementar La nueva Ford Ranger Veamos lo importante Que es tener un chasis resistente Por ejemplo A esta Ford Ranger Le hicieron una prueba off-road Pero sin ningún tipo de carga En su cajón trasero Como podemos observar La Ford Ranger Cuando salta la parte trasera De la camioneta Empieza a moverse Y su motor se ve forzado Y empieza a echar humo Una vez que solucionan el problema Se reanuda la prueba El hombre acelera a fondo Y la parte trasera Ya empieza a moverse demasiado Continúa en la pista Porque la idea Es romper la camioneta Y ahí es ya donde se rompe Si podemos ver la diferencia Con la Hilux Así que aquí la prueba Que esta camioneta Es mucho menos resistente Si lo hubieran cargado Como se hizo La Toyota Hilux Ya estaría completamente rota La Hilux 2004 Recibió múltiples actualizaciones En lo que respecta A su suspensión Pues le otorgaron El más grande privilegio De usar una barra de torsión Y unos amortiguadores Telescópicos En la parte delantera Mientras que en su suspensión Trasera Se utiliza un eje rígido Con resortes helicoidales Y amortiguadores Telescópicos Algo que casi Ninguna otra camioneta Tiene Además de la Toyota Tundra Pero algo que no podemos Dejar pasar Debajo de la mesa Es su espectacular motor Que le dio un giro A la historia De esta camioneta Dejándola en lo alto Gracias A su gran calidad Se trata de nada más Y nada menos Que el motor Que reemplazó Al mítico motor 2L El nuevo 2K FTV En realidad Es el segundo De la línea KB Y apareció En el año 2001 Al principio Era bastante áustero No tenía tanta fuerza Ni mucha potencia Se lanzó En la Hilux Con solo 88 caballos Y 192 Nm De torque Lo cual No era tan distinto A un motor 3L Por lo cual El mismo Se fue configurando Recalibrando Para alcanzar La potencia Que llegaría A decir presente En Vigo Año 2005 Con 102 caballos De potencia Ya apartando Este punto Lo mejor Que podemos apreciar En esta camioneta Lo encontramos A partir de esta misma Séptima generación En el modelo Año 2013 Con un actualizado Diseño En su carrocería Y en su fiel Motorización Con un incremento De potencia Realizado por su marca Damas y caballeros Con ustedes Lo mejor De la impresionante Toyota Hilux 2013 Nunca se sabe Con lo que uno Se va a encontrar Con un precio De 28 mil dólares Esta pick up Para el año 2013 Fue llamada Para honor styling Que le hizo Subir de precio Y muchos dijeron Que estaba siendo Sobrevalorada Cosa que yo mismo Pongo en tela De juicio Ya que desde ese Entonces La Toyota Hilux Cuenta con un motor 3.0 litros Capaz de ofrecer 204 caballos de fuerza Con un torque De 480 newton metro Toyota viendo Que su pick up Era tan comercial Tuvo que subir Más su potencia Para atrapar Más al público Ya que su competencia Estaba mucho más adelante Que ella En lo que respecta A la potencia del motor Y si nos fijamos En su competencia La Nissan Frontier Proporciona una potencia De 190 caballos de fuerza A 3600 revoluciones Por minuto Y un torque De 450 A 2000 revoluciones Por minuto Mientras que la Ford Ranger Ofrece unos considerables 200 caballos de fuerza Y 470 newton metro De torque En términos de consumo Según las especificaciones Del fabricante La versión de gasolina De la Toyota Hilux Con motor 2.7 litros Tiene una eficiencia De combustible Que consume 10.6 kilómetros Por litro Mientras que la versión De gasolina De la Ford Ranger Con motor 2.5 litros Tiene un consumo Aproximado De 10.4 kilómetros Por litro En cuanto A los motores Diesel La Toyota Hilux Con motor 2.4 litros Tiene una eficiencia De combustible Alrededor de 16.5 kilómetros Por litro Mientras que la Ford Ranger Con motor 2.2 litros Tiene una eficiencia En alrededor De unos 14.9 kilómetros Por litro Como pueden ver La matemática No falla Y en términos De eficiencia De combustible La versión en diésel De la Toyota Hilux Es ligeramente Más eficiente En comparación Con la Ford Ranger En su versión A diésel Mientras que En su versión A gasolina La Toyota Hilux Ofrece una pequeña Ventaja En cuanto a la eficiencia De combustible En comparación Con una Ranger Sin embargo Es importante Tener en cuenta Que el consumo De combustible También depende Del tipo De conducción Pero sea lo que sea No gastarás Tanto dinero En combustible En una Toyota Hilux Una de estas cosas Es porque una camioneta Como la Hilux Vale lo que vale Que aparte Estás dispuesta A ofrecer Una motorización Mega confiable No te hace gastar Tanto dinero Sin mencionar Que por su reputación Adquirida Hay una gran cantidad De repuestos Disponibles Hechos con una alta calidad Lo que quiere decir Que esta ofrece Algo más Que ninguna otra De sus rivales El conseguir Sus repuestos Hasta el lado De una panadería Ahora Volviendo A la evolución De la Toyota Hilux Vale la pena Alabar su increíble Estética Donde parte De la esencia De unos diseños Altamente reconocidos En el mundo entero Como ya les dije A partir del año 2013 Esta picom nipona Destacó con su gran frontal Intimidante Con unas delicadas Tomas de aire Sobre su capó Y una parrilla cromada Que hace juego Con sus maravillosos Faros diseñados Para alumbrar A largas distancias Y si creían Haber visto todo Déjenme decirles Que se equivocan Porque a partir Del año 2015 Nació una generación Hilux Con aún más alto Nivel de aceptación En América Latina Mejor conocida Como octava generación Esta Toyota Hilux De octava generación Se lanzó En mayo Del año 2015 Para comprender Verdaderamente Lo que esperan Los clientes Y los desafíos Que enfrentan A diario Equipos de desarrollo Viajaron por todo el mundo Obteniendo comentarios Directos de los clientes Y manejando En una amplia variedad De caminos diferentes Para obtener Una sensación Para diferentes Condiciones de uso Todo el concepto De desarrollo En la Hilux De octava generación Se centró En redefinir Mucho más Su destreza Con el objetivo De deshacer Que la nueva Hilux Fuera más resistente En base a una Interpretación Mucho más amplia Y como hicieron eso Pues agregándole Mayor centro de gravedad A su chasis Tipo escalera Y para muestra Un botón El diseño De la Hilux De octava generación No solo es más resistente Sino que también Reduce el estrés Tanto como sea posible Tanto en su conducción Como en su increíble interior Y para ejemplo De estos Tenemos A la cacherosa Toyota Hilux 2018 Ahora con un precio De unos 38 mil dólares Que bendición Esta versión Presenta un frente Un frente más elegante Con una parrilla Cromada Que se combina Con los grandes faros Inclinados hacia atrás Y un parachoques grueso Le da un aspecto resistente Pasando a los lados Tiene arcos De ruedas Delanteros Como traseros Con ampollas Que le dan Un aspecto musculoso En cuanto a su interior Este es tan refinado Similar al de un automóvil Diseñado para brindar Comodidad Su grupo de instrumentos Tiene un conjunto Completo De indicadores Analógicos Y una pantalla Informativa Múltiple Vertical Pero esperen Porque esto No es todo Ya que a partir De este modelo Año 2018 Hasta la actualidad Dicen presentes Unos discos Delanteros Ventilados Con los tambores Traseros Que se encargan De detener A la Toyota Hilux 204 caballos No son tan fáciles De controlar Y créanme Que esos desaforados Caballos No son nada Para los 224 caballos Que ofrece la variante Con más esfuerzo De la nueva Toyota Hilux Bautizada GR Sport 2024 A un precio De 48 mil dólares Por otro lado El Hilux GR Sport Es uno de los más Interesantes rivales De vehículos Como el Ford Ranger Raptor Un pick-up deportivo Enfocado al off-road Con un montón De mejoras Orientadas En rendimiento Diseñadas Para correr En dunas A alta velocidad Y una de esas mejoras Que yo le diría Ventaja Ante una Toyota Hilux GR Sport Es su motor V6 Biturbo De 2.7 litros Que produce unos 325 caballos De fuerza Y 515 newton Metro de torque Si lo se Estamos hablando De 101 caballos De fuerza De diferencia Entre ambas Camionetas Pero tranquilos Que además De su robusto Diseño Inspirado En el Dakar El Hilux GR Sport Obtiene un puñado De mejoras Mecánicas Para garantizar Su legendaria Fiabilidad Y rendimiento En el todoterreno Cosa que muy poco Hace su rival Para este Espectacular Modelo Hilux Hay un gancho De vías Ampliado Una suspensión Mejorada Con resortes Más rígidos Y amortiguadores Monotubo Como brazos Oscilantes Rediseñados Y frenos De disco Más grandes Por todas partes Que están envueltos Por llantas De aleación De 17 pulgadas Con neumáticos Todoterreno En definitiva Toyota ofrecerá Este Hilux GR Sport En todo el mundo Excepto Curiosamente En Estados Unidos Aunque allí Tendrán los Tacoma Y Tundra Los cuales Ya tienen Sus propias Versiones Todoterreno De la marca TRD Aún así No podemos Evitar Recordar La prueba De tortura Hilux De Top Gear En la que La camioneta Sobrevivió Todo Desde una bola De demolición Con el agua Hasta el cuello Y si se preguntan Por qué no venderán Esta camioneta Aquí en Estados Unidos Es por la sencilla Razón de que Esta era muy pequeña Y carente de potencia Para el uso Acostumbrado Que le dan Los americanos Aunque en la actualidad Que ha crecido Y mejorado Podría aplicar Como competidora De la Ford Ranger Pero para eso Se vende La camioneta Que nos hace Poner a brillar Los ojos La gran Toyota Tacoma TRD Una pick up Con un motor 6 cilindros Que produce 278 caballos De fuerza Y 265 libras Pie de torque Diseñada Para aquellos Que les encanta La adrenalina Si comparamos Un poco más Las dos hermanas De la marca Toyota Nos podemos dar cuenta Que esta pick up Tiene un precio De unos 52 mil dólares Mientras que La Toyota Hilux Tiene un precio De unos 48 mil dólares La verdad 4 mil dólares Si que hacen La gran diferencia Porque son 74 caballos De potencia Que están en juego Para ver Cual de las dos Es más rápida Sin duda alguna La TRD Pro Tiene mucha más potencia Con su motor V6 turboalimentado A diferencia Del motor De la Hilux GR Sport Con 4 cilindros Y 224 caballos Y 224 caballos De fuerza Y no solamente Es esto Pues con lo que Respecta al interior De ambas La Toyota Hilux Tiene una gran desventaja Ante el interior Que llega a ofrecer Su hermana mayor Con las siglas La TRD Pro Primero que nada Lo que más destaca De la Toyota Tacoma Ante la Hilux Es su amplio espacio interior Aquí presten mucha atención Porque el interior De la Toyota Tacoma Es mucho más extenso Y tiene mejores prestaciones En tecnología Y confort Llevando asientos En tela o piel Dependiendo de la versión Una pantalla táctil De 8 pulgadas Con Apple CarPlay Y Android Auto 6 cornetas Y aire acondicionado De hasta 2 zonas La Toyota Hilux Por su parte Cuenta con aire acondicionado manual Algo que se quedó En la prehistoria Y un espacio En el interior Similar al de un vehículo sedán En cuanto a su exterior Ambas pick-up De Toyota Tienen medidas diferentes Ya que la Tacoma Tiene un largo De hasta 5.39 metros Mientras que la Hilux Mide hasta 5.33 metros Y con respecto Al apartado del exterior La Tacoma Lleva rines de 17 pulgadas Parrilla frontal En color negro Luces de stop LED Manillas al color De la carrocería Y área de carga Con bed liner Algo que no tiene La Toyota Hilux Ya que pareciera Que le prestaron Más atención A ponerles faros De halógeno Recordemos que La Hilux Es el modelo De entrada Para pick-ups En la compañía Es por eso Que su precio Su aspecto Y motorización No sobrepasa A las características Que complementan A la Tacoma En ninguna De sus versiones Pero en cuanto A su chasis Estas dos Si que están empatadas Ya que utilizan El mismo tipo De diseño Con una diferencia En tamaño Como le pasa De igual forma A la estrambótica Y más empoderada Toyota Tundra 2024 Esta pick-up Ofrece lo que Una Toyota Hilux Y una Tacoma A tamaño medio En una estructura De carrocería A tamaño completo Su chasis Su chasis Está elaborado Del mismo tipo De chasis Frame Surboxed Junto a una Suspensión extra Ajustada Que va de la mano De la misma Caja automática Inteligente Que tiene La Toyota Tacoma Pero lo más Impresionante Es su formidable Motor OK Bajo el capó De la Toyota Tundra Se encuentra Un motor Marca I-Force Max Que aplica Una tecnología Híbrida Para un mayor Rendimiento Al combinar El V6 Biturbo Con un motor Eléctrico Este motor Híbrido Produce 437 caballos De fuerza Con 583 libras Pie de torsión Algunos expertos Se encuentran Estos números Excesivos Especialmente Cuando se habla Del torque Pero siempre Es bueno Tener de más Que de menos Por otro lado El rendimiento No es oficial Pero el fabricante Dice que nos puede Dar 20 millas Por galón En la ciudad Y en la carretera Puede llegar A las 28 No es oficial Tener de más No es oficial